Ferry Cup se celebra en Lorca del 15 al 20 de octubre y van a participar 150 caballos de 80 ganaderías. Pedro, ya sabes la importancia del caballo en Lorca, ya sabes la importancia de los equinos en lo que es la Semana Santa de la Ciudad del Sol y por ese motivo sabes de la importancia de Ferry Cup. Será además la última edición en el Huerto de la Rueda, ya que en el año 2025 el certamen se va a trasladar a la institución ferial y felor. La Feria Internacional del Caballo de Lorca, lo que es conocido como Ferry Cup, se va a celebrar del 15 al 20 de octubre en ese recinto ferial del Huerto de la Rueda con 150 caballos inscritos de pura raza española que van a participar en un concurso morfológico internacional y uno nacional de doma clásica. El alcalde Fulgencio Gil ha presentado esta muestra ecuestre, ha señalado que va a reunir a ejemplares de 80 ganaderías de distintos puntos del país y también de México, asegurando que Ferry Cup es una referencia nacional entre las ferias de caballos de pura raza. La presentación de Ferry Cup 2024 es la presentación, en definitiva, de uno de los mejores concursos morfológicos que se hacen en España. Un concurso más en una fecha clave, una fecha importante para puntuar en el SICAP, es quizás una de las cuestiones más importantes. La fecha y luego un certamen que reúne anualmente en torno a 80 o 90 ganaderías que van a venir este año y unos 150 ejemplares que van a concursar para acudir con la mejor puntuación posible al Salón Internacional del Caballo en noviembre en Sevilla. Ferry Cup es uno de los grandes concursos morfológicos de España, a la altura de los que puede haber de Jerez, de Granada, de los más importantes que hay en el circuito nacional. Se complementa, además, con los espectáculos ecuestres. Este año contamos con la presencia de Sebastián, que va a liderar ese espectáculo y que reúne a miles de lorquinos que acuden, sobre todo, a disfrutar de su afición al mundo del caballo, que es también una de las características de nuestro municipio, la gran afición que hay al caballo, especialmente al caballo de pura raza española. Uno de los ejes centrales de Ferry Cup será el concurso nacional de doma clásica Copa ANCE, que se va a celebrar en Lorca por noveno año consecutivo y ese concurso nacional morfofuncional clasificatorio para la Copa ANCE. También se ha programado el espectáculo ecuestre para las jornadas de viernes y sábado con acceso gratuito para el público hasta completar el aforo, en el que va a participar, como han escuchado, el rejoneador Sebastián Fernández, que este domingo, en un festejo taurino en la pedanía de Ramonete, cortó cuatro orejas y dos rabos. Ferry Cup tiene categoría de certamen internacional desde el año 2013 y desde 2010 se sitúa dentro de los de categoría A en el ranking de exhibiciones y concursos ecuestres del país. El director general de producción agrícola, ganadería y pesquera, Juan Pedro Vera, ha participado en la presentación de Ferry Cup y ha indicado que Lorca es todo un referente regional en la cría de caballos. Tenemos que reconocer el gran trabajo que se lleva a cabo en los CIFEA de la región de Murcia. En este CIFEA, Centro Integrado de Formación y Experimentación Agraria, pues hay diferentes cursos de grado, ciclo de grado medio y de grado superior, donde tenemos que poner en valor que el 75% de los alumnos encuentra trabajo y el otro 25% sigue continuando con su estudio. Así, es primordial en este CIFEA de Lorca, donde se lleva a cabo esa parada caballar y donde también dispone de un centro de inseminación, donde podemos continuar con esa raza pura española. El origen de Fericapa se remonta al reinado de Juan II de Castilla, que en recompensa por las hazañas de los lorquinos en defensa de este frente adelantado contra las tropas sarracenas, concedió a Lorca la Feria Real, también conocida como Feria de las Bestias, que se ha celebrado durante los últimos siglos en diferentes formatos.